Me quiero por el corazón, me quiero por toda la vida, porque tú eres mi amor. Sabes que te quiero y que nunca te olvidas, que el mundo y mi marido, que el mundo y mi marido, que el mundo y mi marido, que el mundo y mi marido. Sabes que te quiero y que el mundo y mi marido, 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 que Sabes que te quiero y que nunca te olvidas, en el mundo final, nunca te olvidaré. Gracias.